40 minutos. Mire, el tema que le planteaba al inicio del noticiero es de la máxima gravedad que puede imaginarse usted. Asesinatos, corrupción, esta impunidad que ha venido creciendo a nivel nacional. Los ciudadanos, en las últimas encuestas que se han hecho, el 80% dice que sale con inseguridad de sus casas y que no saben si van a regresar. ¿Qué es lo que ha venido pasando en nuestra República Mexicana? El Estado de Derecho no se está cumpliendo, la persecución de los delitos para nada. Aquellas personas que son comunicadores, periodistas, que de alguna manera vienen funcionando como la conciencia de la sociedad, pues son perseguidos y asesinados en muchos de los casos. En lo que va del año, en los tres primeros meses de este año, en el primer trimestre, hemos denunciado en estos espacios la muerte de tres periodistas, Cecilio Pineda, Ricardo Monliu y Miroslava Brecht, que ella, imagínese que el día de ayer llegó a su casa, estuvo con su hija, en la mañanita se levantó para llevar a la hija a la escuela, saliendo de su casa, se le acerca un tipo y le mete ocho balazos, ni más ni menos que ocho balazos, y la asesina impunemente. ¿Qué está pasando? ¿A qué grado hemos llegado? Y luego la autoridad con estas fiscalías especiales para defender a los periodistas. Hoy por la mañana me decía un compañero, oye, hay que hacer algo, hay que exigir la autoridad de que proteja a los periodistas. Y entonces yo le contesté, pues sí, debemos pedir todos los periodistas que nos pongan escoltas para andar por la calle, ¿no? Que es algo imposible de hacer. Lo que tenemos que hacer realmente es exigirle a la autoridad que persiga el delito y que meta la cárcel a los culpables, que aplique el Estado de Derecho. ¿De qué tamaño está la cosa? Bueno, pues vamos a platicar hoy con Diego Martínez, él es integrante de Protección y Defensa Periodistas en Artículo 19. Y vamos a hablar sobre las agresiones de los periodistas. Diego Martínez, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, un saludo a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy, por la mañana, nos amanecemos con la noticia de que Amiroslava Brech fue balaseada, ¿no? Con 23 años de edad colaboradora de Radiofórmula, inclusive estuvo con nosotros en algunas ocasiones en el espacio dándonos información y periodista allá en Chihuahua, reportera del periódico La Jornada y hoy, tristemente, la asesinan sin más ni más. ¿Qué ha pasado? Ustedes que le han dado seguimiento a estos temas, cuéntanos, ¿dónde estamos? Es decir, como mencionaste, Eduardo, lamentablemente nos despertamos con la noticia de este atroz hecho una vez más asesinado a otro periodista. El domingo pasado había sido también asesinado Ricardo Molui en Veracruz. Y bueno, hace 20 días... Que además, Ricardo Molui, déjame decirte que Ricardo Molui era presidente de la Asociación de Periodistas de Córdoba. Una persona muy reconocida en el Estado. Y sin más ni más, también lo asesinaron desayunando con su esposa, ¿no? Así es. Aquí hay varias cosas a resaltar, ¿no? La primera que nos es muy preocupante es el mensaje que están dando los agresores hacia los periodistas en general. Los tres periodistas que han sido asesinados en este año han sido asesinados a plena luz del día. Han sido asesinados, dos de ellos en compañía de su familia. Y bueno, eso nos deja entrever que el mensaje es muy claro, ¿no? El mensaje de esparcir este miedo generalizado es el mensaje contundente que nos quedan a todos los periodistas. Sí, y mira, en el caso de Cecilio Pineda, lo asesinan de Martera Artera ahí en Guerrero y todavía le ponen ahí un mensaje que por andarse metiendo donde no debía, ¿no? Y en el caso de Miroslava le dejaron un letrero que dicen que por habladora. Esto es gravísimo. Sí, sí, el caso de Cecilio no nada más es eso, ¿no, Ricardo? Digo, no, perdón, Eduardo, también había medidas de protección por parte del mecanismo que está por parte de la Secretaría de Gobernación. Tenía medidas en las cuales, bueno, le ofrecían que dado el riesgo que tenía Cecilio, pues al día del Estado, ¿no? Que yo te voy a decir algo, Diego Martínez. Si a mí me hubieran ofrecido lo mismo, lo mismo les hubiera contestado. Porque no es posible que si me amenazan, entonces me tenga que huir, ya sea de mi ciudad, de mi Estado o de mi país, porque estoy amenazado, porque el ente, el Estado, los funcionarios públicos, aquellos que deben proteger la vida y la seguridad de todos los ciudadanos, no son capaces de realizar su chamba y entonces tengo que salir huyendo, ¿no? Yo me hubiera quedado igual que él, hacerle frente, así como les hizo Cecilio, a todos esos delincuentes, ¿eh? Así es, y es tristísimo que el mecanismo, de una manera, pues bastante corta y bastante lamentable, dé esta información y se justifique, se lave las manos de esta forma diciendo, bueno, como no aceptaste, Cecilio, salir del Estado, pues nosotros tuvimos que cerrar el caso, ¿no? Bueno, varias organizaciones nos pronunciamos al respecto, le exigimos a este mecanismo, le exigimos al subsecretario Campa que aclarara la situación, ¿no? No es posible que, a pesar de toda la violencia que hay generalizada en contra del gremio periodístico, se den ese tipo de respuestas, de decir, bueno, si no quieres esta medida, pues prácticamente es lo que hay y lo siento, ¿no? Esta situación es lamentable, es totalmente reprobable. Una vez más, estamos ahora en el Estado de Chihuahua, el Estado de Chihuahua también es uno de los estados más peligrosos para ejercer esta actividad periodística. El Estado de Chihuahua tiene 13 homicidios, de 2.000 a la fecha, entonces es un Estado que ha ido creciendo la violencia gradualmente, ¿no? El caso de Miroslava, pues nos deja entrever que nuevamente hay deficiencias por parte de estos mecanismos que protegen. Ella no estaba, si bien no estaba protegida por ninguno de esos mecanismos, ella había tenido varias amenazas de acuerdo a varias fuentes que hemos consultado, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues como tú mencionas, no es una situación de que tengas que salir del Estado, el gobierno tiene que buscar otras maneras de proteger. Aún más allá, no Diego Martínez, yo creo, mira, imagínate que como periodista yo recibo, no sé, cientos de mensajes todos los días, y entre algunos de ellos están mentadas de madres que me acupsan de privilegiar al PRD o al PRI o a Morena, y ya sabrás, cuando dice uno cosas que le duelen a los demás, nos insultan y nos amenazan. No por esas amenazas voy a andar buscando la protección de la autoridad, pero en el caso de ir a pedir la protección de la autoridad, y si me dicen, oiga, pues deje de trabajar en lo que está haciendo para que no lo sigan amenazando, o enciérrese en su casa, en un sótano, para que no le hagan nada, oye, ¿dónde está el Estado de Derecho Mexicano? ¿Dónde está la garantía de que puedo trabajar y hacer todo lo que sea lícito? Me están encerrando y me están dando la obligación de cuidarme a mí mismo cuando el Estado no lo está haciendo, que es lo que ha venido pasando con los diferentes compañeros. Cuando van y denuncian esas amenazas, pues simplemente el funcionario público no está haciendo lo debido, ¿no? ¿Qué acciones puede tomar tu organización, artículo 19, como para denunciar a todos estos funcionarios que no están haciendo lo que deben hacer? Mira, pues de manera pública hemos hecho varias manifestaciones, varios pronunciamientos al respecto, nos hemos pronunciado como organización internacional acerca de la lamentable situación que vive la libertad de expresión en México, particularmente en agresiones a periodistas. Como te repito, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tan solo han sido asignados 30 periodistas, ¿no? Es lamentable que no se tomen ni acciones ni locales ni federales para revertir esta situación. Creo que ya es una situación que ha llegado al punto máximo, ya no creo que estemos en un punto en el que debamos estar aceptando que sea solamente un comunicado, que sean solamente las condolencias. Ya debemos de exigir todos como sociedad que se cumplan todas las garantías, todos los derechos humanos que tenemos. Los periodistas son intimidados, son amenazados, son violentados en sus derechos, principalmente por denunciar otras violaciones a derechos humanos. Es decir, no solamente está este discurso y estas acciones que restringen y que limitan la libertad de expresión como tal de los periodistas. Ellos también están tratando de ocultar otra información de otras violaciones a derechos humanos, lo cual es lamentable. El artículo 19 ha denunciado en muchas ocasiones estas agresiones. Entonces, lamentablemente, como organización y como no gubernamental, no podemos tener el poder de hacer muchísimo más. Hemos denunciado, hemos tratado de brindarle esta ayuda a todos los periodistas, tratar de ejercer todos los derechos, tratar de exigirle a las autoridades que cumplen con su deber, pero lamentablemente no está siendo suficiente. Yo creo que es momento de que todos nos unamos, también el ejercicio periodístico que se una, los medios de comunicación, que traten de evidenciar esta situación aún más allá, pedirle a organismos internacionales que hagan algo en un caso específico de México. He visto que varias embajadas se han pronunciado ya respecto al homicidio de Miroslava, pero ¿qué tanto el Estado mexicano está haciendo de oídos sordos? Veíamos hace algunos días en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo el subsecretario Campa defendía una hipótesis acerca del crimen de Ayotzinapa. Él fue a defender allá la versión o la verdad histórica, como ellos le llamaron, y eso muestra que no tienen voluntad política y que tampoco hay una voluntad jurídica de cumplir con esta obligación de protección, no nada más a los periodistas, a todos los mexicanos, pero principalmente los periodistas que están denunciando estas agresiones, que están denunciando esta violencia generalizada, son los que son principalmente puestos en la mía y los que son callados. Diego Martínez, ya tengo en la línea a nuestro compañero y amigo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, periodista de muchísimos años, a Moisés Sánchez Limón. Fíjate que él sufrió en carne propia esta situación. Allá en Puebla, un día en la redacción, llegaron pseudo autoridades y los desalojaron de la redacción de su periódico, y tuvo que salir del Estado de Puebla porque Rafael Moreno Valle no le parecía correcto lo que el periodista Moisés Sánchez Limón decía. Lo tengo ahorita en la línea, si me permites, y también tengo aquí a mi lado a Marta Oliva, Zuru, obeso, obeso, Zuru. Zuru. Ella también periodista colaboradora del periódico El Punto Crítico, directora de la revista Esfera. Bueno, simplemente un día llegó a la Cámara de Diputados y tiene vetada y prohibida la entrada de la Cámara de Diputados porque una diputada dice que no la dejen entrar. Imagínate de qué tamaño es la situación que estamos viviendo en México como para que se realicen ese tipo de situaciones. Si me lo permites, vamos a platicar con Monsay Sánchez Limón. No te vayas de la línea, por favor, Diego. Claro que sí. Monsay Sánchez Limón, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Bueno, muchas gracias. Mira, como lo referías, pues sí, cuando fui director del diario El Heraldo de Puebla, en 2011 estaba recién llegado Rafael Moreno Valle. Y aparte de las, al margen de las diferencias que tuvo con Ricardo Enay, en el dueño del periódico, pues nosotros sufrimos el embate del gobierno, del naciente gobierno poblano, porque si éramos un medio crítico, nunca difamamos, nunca calientiamos, no utilizamos nunca en nuestro trabajo alguna información que descalificara o que denostara a nadie en la administración estatal. Sin embargo, bueno, pues no le gustaba que fuéramos críticos, no le gustaba que señaláramos los errores del gobierno. Fue nada más un seguimiento profesional, absolutamente profesional. y llegaron al grado de que a partir de esta discusión nos tomaron como pretexto y una noche llegaron al frente, estaba Ardelio, que hoy es el comisionado de Nacional de Migración, entonces era el secretario de Seguridad Pública, junto con el procurador. O sea, nada más imagínate el tamaño de la embestida, que fue el procurador casi casi como policía, al frente de policías estatales armados y embosados con armas de alto poder, nos sacaron del inmueble y bueno, pues pensaron que con eso nos acallaban. Sin embargo, nosotros marchamos y salimos nuevamente, buscamos un lugar alterno y continuamos con la edición del diario. Yo demandé en ese momento al procurador, existe una averiguación previa en la procuraduría, pero hace poco un ministerio público me dijo, pues ya ni te creas eso, porque lo que tú hiciste ya no prosperó ni va a prosperar, porque ese archivo ya se fue al archivo bueno. Oye, Moisés, tengo en la línea a Diego Martínez, él es integrante de Protección y Defensa Periodistas de Artículo 19. Vamos a preguntarle, ¿no? Diego, en este caso, ya que se había presentado una denuncia penal por estos hechos en contra del gobernador Rafael Moreno Valle y del procurador en ese tiempo también del estado de Puebla, si realmente se va al bote de la basura, quedan impunes estos actos, porque realmente este es abuso de autoridad y con una prepotencia, antes no lo levantaron y se lo llevaron, ¿eh? No, no, bueno, Esa es que la personal, bueno, se les ocurrió en manos de muerte, así es literal, o sea, no, no lo está est ravando, y te quiero intercomerdo que en su momento la presidencia de la Comisión Negrada para el Divino de la Comisión. ¿Diego, Diego? ¿Eh? ¿Sí? No se atendió mi llamada. Oye, vamos a preguntarle a Diego Martínez, ¿no? Diego, con respecto a esto, ¿realmente ya no se puede hacer nada o en artículo 19 pueden seguir y darle un cauce a todo este tipo de denuncias que en el tiempo del gobernador Moreno Valle, pues por supuesto que no se pudo hacer nada, pero ahora que ya no es gobernador, ¿no se le puede dar seguimiento? ¿Pasa lo mismo que ha pasado muchísimas veces en la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, no? No le dan seguimiento precisamente por el tema de que el propio agresor es el Estado. Es decir, aquí se perfecciona lo que es esta doble impunidad. Al ser el agresor, el Estado, ellos no investigan y por tanto queda el crimen en la impunidad. Hemos visto así con muchísimos casos que hemos acompañado desde artículo 19. Sin duda hay que seguir empujando para que las investigaciones sigan abiertas. En muchos de los casos han querido mandar estas investigaciones a lo que ellos llaman como reserva, que son precisamente dejarlos en estado, digamos, en estado en espera, a ver qué encontramos después. Pero esto no es suficiente, esto no debe ser así. Las situaciones que tienen que investigar de manera precisa el porqué de los hechos, no nada más deben de dar respuestas que no satisfacen de ninguna forma a las personas que son víctimas de estos abusos. Es decir, que sí se puede retomar el asunto para darle para adelante y hacer que estas gentes no queden impunes, ¿no? Sí, a reserva de ver el Estado Real, el Estado Procesal de esta investigación. Le vamos a decir a Moisés a remitirlo contigo, ¿no? Mira, aquí conmigo está Marta, también Marta Obeso Sur. Platícanos un poco, Marta, ¿qué sucedió en la Cámara de Diputados y por qué te prohibió la entrada a estas diputadas, pseudo diputadas, ¿no? Pues sí, este, bueno, yo ya lo he denunciado, la diputada Paola Feliz Díaz, este, en un, ejerciendo un rotundo abuso del poder y solapada por sus compañeros de bancada del Partido Verde Ecologista, tuvo a bien emitir un oficio donde se le impidiera a Esfera de la Revista y a una servidora tener acceso al recinto legislativo, toda consecuencia de que esta diputada, ejerciendo su derecho que tiene a la promoción de su labor legislativa, nos contrató unos espacios de promoción de la revista y no quiso pagarlos, se negó a pagarlos. Primero hizo el compromiso, luego se negó a pagarlos, nosotros en nuestro derecho de cobrar un servicio que se le ofreció, ella empezó a cambiar todo el discurso, ay, me están acosando, no, este, no quiero dar entrevistas y prohibió el acceso. Nosotros hemos aclarado esto con la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista y con las autoridades del área de comunicación social de la Cámara de Diputados y nadie ha hecho ver a esta diputada su, este, la manera incorrecta. Y que no pueden prohibir la entrada a los medios de comunicación, a los espacios públicos y además están obligados a informar a los ciudadanos. Diego Martínez, en este caso, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo que hace Artículo 19? Bien, en primer punto hemos documentado muchísimas agresiones por lo que hace, a lo que hemos llamado el artículo 19 de la violencia institucional. Cada vez está haciendo más frecuente el uso de los poderes con que cuentan los funcionarios para agredir a la prensa. Obviamente hay que analizar el caso a detenimiento, hay que analizar el caso cómo se encuentra y lógicamente buscar la mejor manera de ayudar, ¿no? Tal vez, Eduardo, aventurarme a decir ahorita un punto exacto en el que tendría que, o cómo podría actuar el artículo 19, sería precisamente eso, ¿no? Muy aventurado. Sin duda son casos que debemos conocer, que tenemos también toda la intención de ayudar a los periodistas, pero que muchas de las veces no nos llegan a nosotros, no nos hacen el conocimiento de esto y por tanto nos vemos un poco limitados, ¿no? Sin duda, pues se buscarían las formas de ayudar, se buscarían las formas de hacer esta denuncia pública, que es la que principalmente los funcionarios de cualquier poder es la que detestan, es la que más les pesa, ¿no? Esta denuncia pública que el artículo 19 ha hecho muchas de las veces es la que los funcionarios también repudian mucho. Bueno, pues vamos a tratar de unir esfuerzos. Ustedes en artículo 19, nosotros desde los espacios de comunicación, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión también está participando y vamos a entrelazar las manos, los brazos y vámonos en contra de todos estos funcionarios públicos que realmente son unos delincuentes que han accedido al poder y al dinero, al erario público para hacerse de todo ello. Si nos lo permites, Diego Martínez, te vamos a estar convocando a esta mesa de trabajo. Por supuesto que sí, yo encantado de hablar de esto, me quedo la invitación. Muchísimas gracias. Es Diego Martínez, integrante de Protección y Defensa de Periodistas en artículo 19. Moisés Sánchez Limón, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y por último quisiera pedirte cuál es tu opinión de estos tres casos que se ha dado en menos de un trimestre de este 2017 donde los compañeros periodistas han sido, pues, simplemente asesinados. Lo que se debe hacer y lo que procede incluso con el caso de la colega Marta es que denuncie este asunto ante la Comisión del Seguimiento de Agresiones a Periodistas que lo preside ahí una legisladora panista en Cámara de Diputados y que está obligada a atender estos asuntos, sobre todo en tratándose de la Cámara de Diputados. No se puede prohibir por un asunto personal el ingreso a un espacio público. Y número dos, el Senado de la República también atiende este asunto porque el presidente él mismo, que es Marco Antonio Blasquez, pues se dedica junto con otros personajes ahí a entregar cartoncitos de reconocimiento con todo el respeto que me merecen mis colegas que lo han recibido, pero los ha sorprendido porque ese es un negocio. Entonces, en lugar de hacer estos negocios, se dediquen realmente a atender su trabajo y, bueno, respaldar y buscar que sea justicia en estos casos, porque estamos hablando de la tribuna más alta del país, hablamos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Que no podemos continuar con declaraciones mitis, con enunciados, con cuestiones muy mediáticas y dejar que todo esto se vaya por el río de la impunidad. Pues mira, hemos buscado el día de hoy a Blasquez, nos dice su gente que desafortunadamente no iba a poder tomar la llamada el día de hoy, pero que el lunes se comprometían a darnos espacio, igual que la diputada, la presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas en la Cámara de Diputados Federal. Y el lunes, si nos los permites, Moisés, te vamos a buscar para poder platicar con el senador y con la diputada, que nos digan realmente, pues, si se están dando nada más cartoncitos, ¿no?, y haciendo negocio ahí en las cámaras. Yo te puedo comentar y ya muy rápidamente te diré que cuando formé parte como asesor o no sé qué es lo que nos dieron ahí en la comisión especial cuando nacía, hicimos con el apoyo del entonces abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el actual ombudsman, Raúl González Pérez, un trabajo que concluyó justamente con la federalización de los ataques a periodistas, por ejemplo, el desafortunado caso de la colega Chihuahuen, que ya lo trajo la TGR porque es un asunto federal, se pasó del ámbito del foro común al federal para que se atiendan estas cosas. Entonces, si tenemos los elementos legales, pues hay que trabajarlos. En ese momento, reitero, cuando me tocó participar como reportero en esta comisión, ¿se trabajó por qué? Pues porque habíamos reporteros en la comisión y porque entendíamos el caso y lo planteamos de tal forma que Luis Raúl González Pérez nos apoyó de tal suerte que logramos este nivel de federalización, que es una ley, es una ley aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Pues si me permites, Moisés, el lunes le vamos a dar seguimiento a este tema porque no podemos quitar el dedo del renglón, mucho menos de la llaga. Hay que hacer que supure hasta que quede limpia, porque de lo contrario van a seguir los asesinatos y de manera impune. Exactamente. Bien, te agradezco infinitamente. A la orden y nos escuchamos por aquí el lunes. El lunes estoy buscando. Gracias, Moisés Sánchez Limón, periodista de muchísimos años. Ya oyó usted, exdirector del periódico El Heraldo en Puebla y perseguido por este gobernador y yo diría chipejo que quiere ser presidente de la República. Imagínese, pisotear a quien le da la gana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información.